Selena Gomez pone a prueba las cámaras profesionales. Tras cuatro años de retiro, Selena Gomez ha lanzado un nuevo single acompañado de un video y este sería su regreso a los escenarios y a la vida pública. El tema se llama Lose You To Love Me y fue grabado en su totalidad usando un iPhone 11 Pro. El video fue dirigido por Sophie Muller, quien es conocida por su estilo blanco y negro y que según la artista nunca planea antes de empezar a grabar. Como no podía ser de otra forma, Apple está promocionando el video con un clip de un minuto haciendo énfasis en el uso del teléfono, pero el single en su totalidad ya está disponible en todas las plataformas. ¿Ya lo escucharon? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Mi nombre es Lisa Rodríguez y esto es Inciso 1.